¡Bienvenido de nuevo a Superquiz! ¿Cuánto sabes de la película Mi Villano Favorito 4? Vamos con 36 preguntas sobre las aventuras de Gru y sus Minions. Encuentra los ojos verdaderos de Jerry. ¡Respuesta A! ¿Cómo se llaman los Minions con poderes? ¿Los Super Minions, los Mega Minions o los Giga Minions? Los Mega Minions. ¿Cómo se llama la Escuela de Gru? ¿Lice del Mal, Lice del Caos o Lice Pazbón? Veamos si puedes resolver este. ¿Cuántos hijos tiene Gru? ¿Dos, tres o cuatro? 4. Agnes, Margo, Edith y Gru Jr. Dime cuál de los cuatro prefieres en los comentarios. ¿Cuántos hijos le mal quiere robar a Gru Jr., Dave, Lenny o la Luna? Gru Jr. ¿Adivina quién habla? ¿Agnes, Margo o Edith? ¡Ay, una máquina de dulces! ¡Abo este lugar! Vamos allá. Agnes. ¡Ay, una máquina de dulces! ¡Abo este lugar! ¿En qué se transforma Máxim Lemán? ¿En cangrejo, en dragón o en cucaracha? En cucaracha. ¿Adivina quién canta? ¿Poppy, Agnes o Margo? ¡Everybody wants to rule the world! ¡Poppy! ¡Gru y su familia cambian de identidad por Vector, Máxim Lemán, Lucy o por los Minions. ¿Tienes alguna idea? Máxim Lemán ¿Cómo se llama su nueva ciudad? Nueva York, Mayflower o San Francisco Mayflower Encuentra al verdadero bebé de Gru Respuesta B Encuentra los ojos verdaderos de Gru Respuesta C ¿Cuál es la nueva identidad de Gru? ¿Felonius Gru Bobby Priscot O Chuy Godinovsky? Chuy Godinovsky Gru besa a La directora Valentina o Lucy 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 ¿Quién habla? Gru Máxim Lemán o Vector Como que alguien me falta Esa cosita Es mi muchachito Gru Como que alguien me falta Esa cosita Es mi muchachito ¿Dónde está la verdadera Agnes? Respuesta A ¿Cuál es la nueva identidad de Lucy? Violeta Ciruela o Petunia Petunia ¿Cuál es el nuevo trabajo de Lucy? Peluquera Maestra de escuela o veterinaria Peluquera ¿Dónde está el verdadero Dave? Respuesta C Su overall es azul ¿Cuál es la nueva identidad de Agnes? Britney Brie o Blanca Britney ¿Dónde está la verdadera Loki? Respuesta B Adivina quién habla Gru Jr., un Minion o Agnes Es un niño ¿Cuál es su poder? ¿Desaparecer, volar o teletransportarse? ¿Volar? ¿Cómo se llama ella? Bridget Cunningham, Poppy Priscott o Riley Anderson Poppy Priscott ¿Qué deporte practica Edith? ¿Karate, hockey, tenis o equitación? ¡Karate! ¿Cómo se llama él? Vector, Maxim Lemal o el macho Maxim Lemal ¿Quién es? ¿La vecina de Gru, la directora del colegio o la mamá de Gru? La directora del colegio ¿Quién es la novia de Maxim Lemal? Valentina Adivina quién canta Silas, Pietraserón, Gru o Vector Silas, Pietraserón Silas, Pietraserón ¡Tralalala! ¡Lalala! ¿Poppy quiere robar a Lenny El perro de Valentina Los Megaminions O al bebé de Gru? Lenny La mascota del colegio Adivina quién canta Gru Junior Maxim Lemal libre Mishop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Silas Pietracerón, Poppy o Agnes? Agnes Con su pistola, Maxim transforma a la gente en una cucaracha, en Mega Minion o en una mini cabra. ¿Quién los persigue? ¿Maxim Lemal, Mega Minion, Lenny o Melora? Melora Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete.